Para los estudiantes van a tener acceso a libros a los que ahora no tienen acceso, lamentablemente. Y ese es un fenómeno no solo mexicano y no solo chapaneco. En nuestros países, lamentablemente, viajan más los escritores que sus libros. Es tremendo, eso nos lo dijo en esta consulta que estábamos haciendo en el mundo del libro de habla hispana, Ricardo Piglia, este gran escritor argentino. Nos dijo, el Fondo de Cultura Económica tiene una huella y una presencia latinoamericana que debe enfrentar este grave problema. Es decir, lo que hacen aquí en Chiapas no se está conociendo en Nuevo León. Pero tampoco lo que está pasando en Santiago lo conocen en Lima. Entonces, me encanta su proyecto porque uno de los recursos, no es el único, uno de los recursos para vencer este gravísimo problema es justamente el desarrollo tecnológico. Ese es el de las, todo el mundo digital, seguro puede ser una muy buena palanca para enfrentar este problema con mucho más eficacia. Pero faltan muchos más elementos, no solo la tecnología. Bueno, te lo digo en dos cifras. En 2010 el Fondo de Cultura Económica tenía 70 libros en la plataforma digital. Hoy tiene 700 y al final del año va a tener 1.000. Es decir, si tomamos en cuenta que el catálogo que se mantiene vivo en el mercado, hay un catálogo histórico de 10.000 títulos en el Fondo de Cultura Económica, el largo de su historia, pero se mantiene vivo alrededor de la mitad, 5.000. Bueno, eso quiere decir que estamos al alcance de la mano de tener en pocos años, si ya tenemos 1.000 este año, si vamos a tener 1.000 este año, en pocos años tener ya, esta es la quinta parte, las otras cuatro quintas partes de los títulos que vayan saliendo al mercado y los que se mantengan en el mercado. Gracias.